¿Cómo me veo, hermana? Muy linda, como siempre, mazú. Todavía no se me nota que estoy embarazada, ¿verdad? No. ¿Usted va a ir así? No, la verdad es que no creo que vaya a esa fiesta. Asunción, ¿por qué no? Es lo único entretenido que pasa en este pueblo. Porque no estoy de ánimo, Matilde. ¿Pasa algo? La verdad es que sí, hermana. Cuéntame por qué está triste. Confía en mí. Es el amor. Es el amor lo que me tiene así. ¿Es Miguel Molina? No. No, no es Miguel Molina. Es... Es ese amor imposible del que alguna vez le hablé. Asunción. Por muy difícil que sea, estar enamorada siempre vale la pena. ¿Por qué no me dice de una vez por todas el nombre de su enamorado? ¿Qué más nos da si no nos quieren escuchar? ¿Qué más nos da si no nos quieren dominar? Es Sidinho. ¿Qué más nos da si no nos da si no nos da si no nos da? ¡Suscríbete al canal! 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 No, mi familia no está en un momento de fiestas Me imagino, deben estar muy golpeados, José Manuel Primero lo de Ignacio, ahora la desaparición de Rosario Es un verdadero horror Sí, no se preocupe, Rosario se encuentra muy bien Yo creo que sus hermanos son muy valientes, José Manuel La desconozco, Agustina Hasta hace un tiempo usted hubiera criticado duramente El comportamiento de Ignacio y Rosario Bueno, cambié Las personas tienen derecho a cambiar de opinión, Conchita Espero que su cambio sea bueno, amiga Bueno, vamos, tenemos hoy un largo día por delante La vida es una sola y hay que vivirla, carpo y el cambio de bien Yo quiero ver nada infeliz, Shady ¿Pero qué dice? Marwa, usted desafía a mí Yo no dice este Pero, amor, por favor, no peleen Usted no dice nada, Naim Usted nunca pelea ante ahora pelea todo tiempo No para pelea Todo culpa suya, joven Por favor Todo culpa, Naim Todo él hace mal Nosotras pelea, pelea Y yo pienso ahora ella mal También hace pelea a nosotras ¿Por qué no hace? ¿Por qué no hace Samira? Ella hace bien Nosotras Ella hace bien En familia Bucasa Ella elige hombre bueno para piensa futuro a ella Japa, yo no quiero no desobedecer No desobedecer Usted hace mal Porque yo sé Usted vergüenza en Borio San Jorge, joven Ah, la, dice la Pero yo sé Usted hace Escuche Escuche Mire ojo mío Trabajo hace hombre grande Trabajo hace hombre inteligente Trabajo hace hombre vaya lejos Por eso yo quiero a usted ahora Tome toda canazo llena a chuña Y reparta todo el pueblo ¿Correcto? Naim Usted queda en Borio Sabina Usted acompaña a madre suya Porque yo quiero ver qué hace Y a mal reparte Toda chuña pueblo ¿Correcto señor? Hace bien Hace bien Mías Todo el mundo está listo Levanten al prisionero Te llegó la hora, perro Que me anajere Ahora que sabemos que Hortusal es culpable No nos servís de mucho, vos perro ¿Estás seguro que quiere ir? Por supuesto que sí Mi lugar está con ustedes Y espero que esto sirva Para renovar mi compromiso con usted ¿Cómo sigue su hermana? Tiene mucha fiebre No entiendo qué pudo haberle pasado ¿Se enfermó? ¿A qué le parece tan raro? Mi hermana es muy frágil Está claro que esta vida no es para ella ¿Usted se encarga de mi hermana? Venga tranquilo Guayna Hermanita va a quedar en buenas manos La María y yo Le vamos a dejar en las fieles No se preocupen Muchas gracias Subo al prisionero Tranquilo 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 Ay, tenedlo Por favor Mi maíz de botones Mi capitán me pidió que mantengamos el orden en las fiestas Hay que estar biolojos por si aparecen los pincheiras ¿Se podrían aparecer mejor las chiquillas en la casa remolienda? Mi mayor Estamos trabajando Bueno, pero para tener con qué conversar, digo yo Bueno, pero para tener con qué conversar, digo yo, o no, mi caos Ortega, Gutiérrez Se acabaron la broma Pero tiene que entender, por mi mayor Hace tiempo que no pasa nada con una señorita y estamos que cortamos la güencha Eso no es cosa mía Entonces por lo menos podría andar un día libre, digo yo No, mientras nos tapemos a los pincheiras Señora, caballero, viene Emporio San Jorge, tiene producto primera calidad Señorita, señorita, por favor, toma uno regalo Gentileza Emporio San Jorge Nosotros, tiene mejor precio todo este zona Aproveche esta mucha buena oportunidad Eso no es su prometido, Agustina Que hace de mal Seguramente está vendiendo algo Esa gente es capaz de vender hasta su alma por dinero Concepción, por favor Pare Señorita Agustina ¿Cómo está llamada? Mejor ahora yo veo a usted Veo que está vendiendo chayas La, yo regala Para cuenta Emporio San Jorge ¿Quiere uno? Gracias Buena tarde, señorita Samira ¿Cómo está Samira? Es un placer volver a verla, Samira Mi amor Baba, dice, para que dice usted Para dice gente Que llegan zapato, caballero, todo en hoy Saga, yo dice Bueno, lo dejamos para que continúe con lo suyo Yo termino este, vaya junto a usted No se preocupe, Yamal Trabaje tranquilo Señora, caballero, aprovecha oportunidad Emporio San Jorge Llega zapato caballero importado Mucho bueno, precio pequeño Por favor, aprovecha esta oportunidad Mejor precio para toda esta zona Compra zapato, Emporio San Jorge Mejor zapato, caballero Mejor zapato, caballero Fatme, ¿qué hace? Yo, mira Fuera Mucha gente de plaza ahora No mire gente esa, no mire Nosotras no vive nunca como gente esa Como chilenille Puedo preguntar ¿Cómo vive gente chilenille aquí? Gente esa Parece feliz Pero no feliz Gente esa no puede feliz así Ella vive tiniebla de ignorancia Lejos de ala Yo no quiere familia mía así No quiere Ají Yo siente Mucho lejos tú ahora Yo no quiere Tú separado ni Pero está, está Yo tiene fe Yo piensa Ala Muestra camino correcto para mí Otro día Pero ahora Yo mucho triste Ají Busqué Corán Ahí encuentra verdadero felicidad Ahí dice Circulad tierra Cuatro meses Pero tú sabes No puede esconderte ala Ala llenará vergüenza infieles Yo no quiere tú viva así Vida mala de chilenille Pero Yo pienso Solo fiesta para chilenille Alegría Fiesta Feliz ¿Cree usted mejor allá? Fuera? ¿Cree usted más feliz con Naim? Vida suya con Naim Sería uno desastre Yo no quiere eso para usted No quiere Fátima Busque felicidad interior suya Cuando deje buscar fuera En otro Abra alma virtud suya Cuando concentre buscar Dones creación nuestra fe Entonces podrás ser feliz Fátima No abra ventana calle Abra ventana corazón No preocupa No preocupa No preocupa ¿Qué pasa afuera? Allá No preocupa Sí, aquí Señorita Baba Obliga Yo hace así A mí no gusta Trabaja para fiesta de la chaya Ay, por favor, Yamal No se preocupe Seguro Todo amigo suyo Ahora ríe para mí No tome en cuenta A Concepción y a Bernadita Ellas no saben para nada Lo que es esforzarse Nacieron en cuna de oro Y morirán así Shukran Palabra suyo Reconforta Yo quiero mucho a usted Mucho Y yo a usted, Yamal Ah, pues tranquila, puermita Si el patrón tiene razón El Florior debe andar durmiendo la mona por ahí Si no es la primera vez que se te pierde, po Es que tengo un pálpito tan remalo, Rosa Luna Algo le está pasando a mi Florior ¿Qué te pasa, Ramón? No, mamita, no Entonces deja de esconderte detrás de Bipo No seas hipoyerudo Compórtate como hombre Oye, Ramón Yo quería pedirte disculpas No sabía nada que el patrón se iba a enseñar retanto con vos Quiera Dios que algún día me perdone Oye, Irma No te acerquí a mi cabrón ¿Me escuchaste? Amosito, acompáñame que el turquito está repartiendo chayo Caballero, ¿estemos regalos a Emporio San Jorge para usted? Disculpe, joven ¿Estás regalando chaya? Sí, pero solo para clientes en Emporio San Jorge Señorita Emporio San Jorge tiene mucho producto, primero carita ¿Cómo está, pues, Margarita? Bien El patrón los dio permiso para venir un ratito nomás para acá para la fiesta, pues Bien merecido que se lo tiene, pues Oiga, ¿y cómo sigue su capitán? Ah, mucho mejor, pues Lo que pasa es que mi capitán es como un roble, pues Gracias a Dios que se salvó, oiga Menos mal que los pincheiras tienen mala puntería, pues Si no, nos la cuenta dos veces Qué raro, ¿ah? Porque esos bandidos son secos para el balazo, pues Bueno, por lo menos eso es lo que dice la gente No debemos dejar a Naim solo en Emporio, Shadi No, no, yo prefiero el nobe Fatme No creía ella viene a esta fiesta No, problema suyo, problema suyo Evio viene o no, viene fiesta a Choña Shadi Pido permiso para acompañar a Naim a Emporio ¿Pero qué dice? ¿Qué dice? Usted acompaña a esposo suyo, no diga nada Viene Don Ortuzar, Shadi Venga, acompaña y saluda a Don Martín Ortuzar Otro momento ¿Pero qué dice? No, usted acompaña para mí saluda a Don Martín Ortuzar, ¿correcto? Pero tú dices que no hace negocio para él No, no, yo dije, piensa, Mago, piensa Nosotros vio con Don Martín Ortuzar El hombre poderoso provincia No olviden nunca, ¿correcto? Venga ¿Qué dice? Don Martín Ortuzar, qué bueno usted aquí, fiesta a Choña Uy, amigo Shadi Es un placer tenerlo por acá, pues A usted también, pues, señora Marwa ¿Cómo está, Marwa? ¿Cómo va, señora Matilde? Me hizo muy bien hablar con usted Alegra a mí Supongo que no estará pensando contarle a Matilde lo que hubo entre Martín y yo ¿Hubo? ¿Acaso ya terminó? Eso a usted no le incumbe Nosotras dos tenemos una conversación pendiente, Luisa Nunca Nunca le voy a perdonar que le haya contado Domingo que yo era amante de Martín Yo solo dije la verdad Una verdad que le puede costar muy caro, señora Tanta chiquilla bonita y una puro pan y agua Que se quiere agarrar a una de estas niñas, mi cabo ¿Y usted? ¿Por qué están tan solitos? Es que estamos en servicio Nos ordenaron patrullar el lugar Oiga, ¿y cómo está su capitán? Eh, bien Se está recuperando No muero de ganas de hacerle un cariñero ¿Y en qué topamos, pues? Pero tendría que ser al tiro eso sí, ¿eh? Ay, ¿no puede ser después de la fiesta? No, pues tendría que ser al tiro ¿O no, Gutiérrez? Es muy peligroso Pero si con toda esta gente que hay aquí, mi mayor no se dan ni cuenta Entonces vamos al tiro ¿Cómo sabe si alcanzamos a volver antes que empiece la fiesta? Vamos con mi hijita Tierra A ver, amigo A ver, mi niña A ver, se divierte Gracias Es un placer estar un año más en esta fiesta Martín, el cruzar es tan muy hermoso, Panchita Tan muy hermoso Espero que la disfruten, pues Así es que basta de palabras Y que comience la fiesta de la Chaya, mi alma ¡No, pues no! ¡Florio! ¡Sabemos toda la verdad, Ortúzar! Este hombre que está aquí frente a todos ustedes es el verdadero responsable de lo que ha pasado últimamente en Hierbas Buenas. Martín Ortúzar mandó saquear el Emporio de San Jorge. ¿Pero qué dice? ¡No lo escuchen! ¡Este hombre es un mentiroso! ¡Qué hombre más bello! ¡Eso no es todo! ¡También le ordenó a su capataz matar al jefe de la policía! ¡Este hombre mandó matar al capitán Domingo del Solar! ¡No les crea, Matilde! ¡Este bandido está mintiendo! ¿Cómo es posible, Matilde? ¡Bájate el caballo, cobarde, y pelea como hombre! ¡No siga mintiendo, Ortúzar! ¡Su propio capataz lo delató! ¡Seguramente lo amenazaron de muerte! ¡Por eso el guaso cobarde habló! ¡Vuelva a intentarlo y es hombre muerto! ¡No vuelva a jugar con nuestra honra, Ortúzar! ¡O lo pagará muy caro! ¡Y a ustedes les digo! ¡Nosotros no robamos a gente de trabajo! ¡Tampoco disparamos a mansalva! ¡Nosotros no somos asesinos! ¡Gracias a Dios no fue usted ni... ¡Maldito hijo de puta! ¡Vámonos! ¡¿Dónde se hayan metido mi horda?! ¡Estávamos en el baño, mi mayor! ¡Nos cayeron con una vez para que los comimos! ¡Los pincheira dicen que Martín Ortúzar dio la orden de matar a nuestro capitán! Martín, volvamos a la casa, por favor. No se preocupe, Martín. Estoy segura que nadie le va a creer a ese bandido. ¡Vámonos! Matilde, yo sería incapaz de hacerle daño a su hermano. Y menos atacar a los turcos. ¿Qué están esperando? ¡Inútil! ¡Váyanos, calos! ¡Gracias, Diosito, que te vio! ¡Eos carachentos me pegaron como una bestia del mar! ¡Ya, tranquilo, hermano! ¡Esos bandidos son unos mentirosos! ¡Por eso quieren calumniarme! ¡Pero yo no lo voy a permitir! ¡Yo soy un hombre honorable! ¿Por qué me mira así, Chadi? ¿Acaso cree que yo mandé saquear su local? ¿Prefiere creerle a los pincheiras que creerme a mí? Pincheira dice, capata suyo. Habla, don Martín Urtuza. Flori dormiente, don Urtuza. ¿Qué fue lo que le dijiste, infeliz? ¡Ya basta, Martín! ¡Déje ese hombre tranquilo! Y por favor, lléveme a la casa. No me siento bien. Ignacio, Ignacio, amor mío. ¡María! ¡Ven rápido, caureleja hoy! ¿Qué pasa, Pancrasio? La señorita Rosario está muy remable. Él está yendo el pálpeto. La culpa de todo esto la tiene el delfín. ¿Qué estáis diciendo, caureleja hoy? Que el delfín la anduvo molestando. Y como ella, señorita, se enfermó. Déjate irle, jérena. No cambien más agua y barro. Y le voy a hacerle unos emplastos. Agilíjate a tus días. ¡Pancrasio! ¡No, no, 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 De menos. No me toques tanto, te dejen, coñoncao. No te hicieron nada, esos bandidos, ¿cierto? Poca coja. Esos carachentos nos atreveron conmigo, los coliguasos. Oye, ¿y es verdad lo que dicen? Que Omar Tí mandó a dispararle a un domingo. No hables lejera, querida. Ya, por lárgala. ¿Es verdad o no es verdad? Que no, Luis Lejera, te dijen. Fue un invento de esos carachentos a mierda. Patronjito, aquí está. Guasos y cobre que no va. Agárrenlo. No, no, Martín. El Florión no dijo ni una cosa. Son puros inventos, son bandidos nomás. ¿Dónde estáis, china? No se ensañen conmigo, patronjito. ¿Les dijiste algo? ¿Sí o no? No, patronjito, no les dije nada. ¿Me estáis mintiendo, mierda? Es que estaban a punto de matarme, patronjito. Me sacaron un par de mentiras. Pero no les dije nada. Traidor cobarde nomás. Llénselo para el establo. No, patrón, por favor, no. Ahora vaya a ver lo que les hago a los que me traicionan. Llénselo, mierda. No, patronjito, vine. Y no le dije nada, patrón. No me ha ganado, patronjito. Todavía no ha nacido el hombre que pueda traicionarme, curagüilla, desgraciado. ¿Qué fue lo que le dijiste, son bandidos? Nada, patronjito, fue un invento de ello. ¿Me dijiste que te habían amenazado de muerte? Ahora me las vaya a pagar todas. No, patrónjito, por lo más agrado. Ahí está mi Dios por testigo que yo no le dije nada, o carachentos, créame, patrón. Y yo he ido a un perro fiel con usted, patrónjito. Y me mata la isma se va a quedarse sola. ¿Estáis mintiendo? Patrón, tú hablaste. Por eso esos malnacidos se atrevieron a calumniarme. No, patrónjito. Me pegaron como un animal, pero yo no le dije nada. Yo puedo hacer todo lo que usted quiera, pero traicionarlo nunca, patrón. No me hagan nada, patrónjito. Yo estoy agradecido, agradecido de todo lo que usted me ha hecho. Gracias, su merced. Usted es el patrón más bueno que ha fijado la tierra. Pero del revén que sí que no te vaya a salvar, infeliz. Esto. Pa' que aprendáis a estar más despabilado pa' la próxima. Sujétenlo. ¿Vieron la cara que puso el desgraciado de Hortusa? No podía creer que lo culpáramos delante de todo el pueblo de asesinos. Todavía no podemos cantar victoria. Tenemos que esperar ver la reacción de la gente. A lo mejor no nos creyeron y todavía piensan que somos culpables. El pueblo quedó sin palabras cuando desenmascaramos a Hortusa. Ahora sí confían en nosotros, al igual que su Matilde. Ojalá así sea. Lo único que sé es que las cosas para ese hombre se van a poner muy difíciles. Vamos a tener que ser más cuidadosos que nunca. No va a perder oportunidad para vengarse. Eso es verdad. Juan Clasio, ¿cómo sigue mi hermana? Hay que... Le teníamos malas noticias, Nachito. ¿Qué pasó? ¿Sigue mal? No, no hay nada de eso, Nachita. Lo que pasa es que... ...su hermanita, la hijita Rosario... ...el juez... ...el juez... ...escapó. Qué bueno es verlo tan restablecido, Domingo. No, muchas gracias, Olegario. Yo mismo estoy sorprendido de lo bien que me siento. Estaré de pie en unos pocos días más, no me cabe duda. Espero que así sea. Su deber... ...es hacer todo lo posible por capturar a los pinche ira. Domingo, tengo que hablar con usted. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Luisa? No lo va a creer. Ya sé quién trató de matarlo, Domingo. ¿Quién fue? Martín Ortúzar. Él dio la orden de que le dispararan. ¿Pero cómo es posible que se haya ido? Está muy enferma. Un momentito que me separé de ella nomás... ...para ir a buscar unas hierbas. Cuando volví, ya se había ido. ¿Y buscaron en la cercanía? Sí, pero no hay rastro de ella. No puede ser. La niña está que se huele a fiebre, oiga. Mira cómo me ligaba. Pero fantástico. ¿Qué piensa hacer? Voy a ir a buscarla. Muy peligroso que ande sola en el bosque. No creo que sea buena idea, Ignacio. Tengo que hacerlo. No, 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 Ignacio. Nos andan buscando. Si sale, lo más probable es que se encuentre con los milicianos. Lo siento, Miguel es mi hermana. Deje pasar algunas horas. Se lo pido, por favor. Si sale ahora, lo pueden emboscar. Y si lo hacen, no van a dudar en fusilarlo. ¿Estás segura de lo que está diciendo, Luisa? Martín Ortúzar dio la orden para que lo matara, Antonio. Pero, por Dios, Luisa, ¿cómo puedes decir tamaña locura? Disculpe, Domingo. Luisa, ¿de qué se trata esto? Si es otra de sus jugarretas, le ordeno que se retracte de inmediato. No es ninguna jugarreta, Olegario. Domingo, usted tiene que creerme. Todos los que estábamos en la fiesta de la Chaya, fuimos testigos cuando los pincheiras llegaron con el capataz del fondo a la torre. Él le confesó toda la verdad. Floridor lo atacó a usted y a los turcos, mandado por Martín Ortúzar. ¿Pero por qué Martín querría una cosa así? Para deshacerse de usted. ¿Por qué él quiere tener el poder sobre todas las cosas? ¿Cómo no se da cuenta, Domingo? Le agradezco mucho que se preocupe por mí, pero mi hermana está muy enferma y necesita ayuda. Escuche, Ignacio. Si usted sale ahora, lo va a hacer por su propia cuenta, bajo su responsabilidad, porque es seguro que los milicianos andan pisando los talones. Voy a asumir todo el riesgo, Miguel. También existe la posibilidad de que su hermana pueda volver en cualquier minuto. Pero es que no tengo otra alternativa. Entonces yo lo voy a acompañar. Por ningún motivo. Ya escuchó a Miguel. Si él quiere buscar a su hermana, que lo haga por su cuenta. Miguel, si él insiste en salir, tenemos que ayudarlo. Lo siento, Trinidad, pero ahora es muy peligroso. Cuídese. No se preocupe. No le creas, no le creas, Domingo. Nunca estuve cien por ciento seguro que fueran los Pincheira los autores de ese disparo. Lo que no entiendo es por qué usted, de la noche a la mañana, se atreve a acusar a Martín de esa forma. Porque el señor Ortúzar ya no me interesa. Yo ahora me debo a mi esposo. Los Pincheira acusaron a Martín Ortúzar de incriminarlos por un crimen que ellos no cometieron. No le escuché, no le escuché, Domingo. La voy a escuchar, señora Carmen. Y si Martín Ortúzar es el autor intelectual de este disparo, yo mismo lo voy a poner detrás de las recas. Yo no puedo creer que pasa. ¡No puedo creer que pasa! ¡Apa, todo eso es una mentira! ¿Y por qué haces eso? Quería una poca hora, Caby. No, o sea, mira, distinto. Espero que con este no quede duda en tu corazón, Shadi. Don Ortúzar no es buena persona, y ahora todo el pueblo sabe. Mira, mira, Marwa, yo no gusta que pasa. Yo pienso peligro, peligro. Aquí hay un solo peligro, yo sí. Don Ortúzar. Mira, yo pienso, pienso y dice... Pincheira dice, ¿verdad? Y yo enfrento a Don Martín Ortúzar. No, no haga eso. Yo lo hace, Marwa, yo lo hace. Yo lo hace por honor familia, yo lo hace por respeto al trabajo. Mejor olvida para él. No puede, yo no puedo olvidar. Don Martín Ortúzar rompe emporio. No, el vaca por hacer, el vaca por hacer. ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! Piensa mejor. Nada bueno, nosotros enemigo para Don Martín. ¿Qué dice ya mal? Yo no puede, amigo mío, alguien rompe emporio y dice, ¡Oh, ese pincheira! ¡Oh, ese pinche... No puede, no puede! Papá, ese bandolero solo dice mentira. Ellos no mienten, Jamal. ¿Y por qué hace esto? Porque no quiere para Don Martín. Mira, mira, Jamal, usted tranquila, no grita tanto. Mira, yo no gusta hacer pinchiria, no gusta nada. Ese bandolero no gusta. Pero yo no hace negocio, hace alguien perjudica a mí, perjudica a la familia mía. Yo no hace negocio a él, no puede. Papá, por favor, yo casa señorita Agustina, hermana, señora Matilde. ¿Y? ¿Otra cosa distinta? ¿Qué dice? Usted pelea para Don Martín, hace grande problema para mí. Bueno, si ellos te quieren y aceptan para ti, no tiene problema, Jamal. Dice bien, madre suya. Sah, papá, solamente no hace más negocio para Don Martín. Ay, goza, mira, nadie pide opinión suya. Respeta a su hermana, Jamal. Papá, piensa, yo casa señorita Agustina, mucho conviene a todos nosotros. ¿Pero qué dice ella? ¿Qué dice cabeza suya? Yo no importa usted, casa, sultán. No importa usted, casa, hombre rico, todo el mundo. Yo no debe nada a Don Martín Urtúzar, no debe nada. Yo hace negocio, Don Martín Urtúzar. Él dice, ay, oponí dinero, hace negocio. Y yo dice, ay, oponí trabajo, hace negocio. Y yo trabaja, toda la trabaja. Nosotras busca gente compra, nosotras busca lugar, gente compra, nosotros hace todo. No debe nada a Don Martín Urtúzar. Usted puede seguir adelante solo, papá. ¿Qué dice? ¿Otro dice cabeza loca? Él negoció Don Martín Urtúzar, Naim, negoció él. Nosotros no, ¿cómo dice así? Ah, perdón, papá. Ya, tranquila. Naim no dice con mala intención, chate. Mira, tranquila, tranquila, yo entiendo, yo entiendo. Mira, mira, yo ya dice, yo ya dice y hace. Para mí importa habla, para mí importa familia. Después, distinto, trabajo, amigo, otra cosa, distinta. Fuera, ¿correcto? Y ahora yo quiere familia tranquila, familia feliz, familia trabaja contenta. Por eso yo dice, familia Bucasse no hace negocio Don Martín Urtúzar hasta todo clara. ¿Correcto? Bien. Los pincheira trataron de incriminar a Martín, padre Antonio. Se da cuenta la clase de basura que son esos bandidos. Por supuesto. ¿Qué razón tendría Martín para querer terminar con la vida de Domingo? Ningún. Está claro que esos forajidos hicieron todo un montaje para desprestigiar a Martín. Por eso raptaron al pobre desfloridor y lo obligaron a mentir, padre. Esos pincheira son unos cobardes. Ya mandé a todos mis hombres tras el rastro a esos infelices. No voy a permitir que me señalen como el principal sospechoso del saqueo del Emporio de los Turcos. Y menos del cobarde atentado contra Domingo. ¡Eso no lo voy a tolerar! Martín, si de algo le sirve, usted tiene el apoyo de todos nosotros. Muchas gracias, suegra. Y usted, Matilde, ¿qué cree? ¿Qué piensa del daño que me hicieron esos hijos de perra? Asesino. Usted mandó a atacar a esos inocentes y trató de matar a mi hermano. No me cabe la menor duda. Usted es un asesino. Usted es un asesino. Usted es un asesino. ¡Seleno es un asesino! ¡Seleno es un asesino! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.